¿Y qué le parecería si llamasen a declarar en esa comisión de investigación a Begoña Gómez? Hoy hemos conocido que firmó una carta para que dos empresas se llevaran un contrato del Gobierno de 7 millones de euros. Una información del confidencial. Muchas gracias. Yo no voy a jugar a esto del ensuciar a por ensuciar, que hacéis muchos de vosotros. Y habitualmente lo hacéis aquí. ¿Dónde están las pruebas de las cosas que algunos de vosotros decís? ¿Dónde está el contraste con la realidad? Todo basado en cuestiones falsas y la mayoría inventadas. Ya está bien de dudar de la honorabilidad de personas que nada tienen que ver con este asunto. Hablar de los que aparecen en los sumarios. Señor López, el documento está firmado por Begoña Gómez. Se lo muestro en pantalla. Sí, para difundir otras cosas que no tienen nada que ver con lo que estás diciendo. Es el titular del confidencial. Muchas gracias. Buenas. Dos. Sí, portavoz. Yo quería insistir en la pregunta que le hacía mi compañero. Quería saber si cree que adjudicar un contrato como es el creador del máster en la Complutense merece también explicaciones por parte del presidente. Igual que se las han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿cree que intermediar para adjudicar un contrato de 7 millones de euros públicos a un amigo, a creador del máster en la Complutense, merece explicaciones? ¿Las van a dar? Yo también espero que me den la palabra. Lo que pasa es que no me la dan. ¿Pero usted, que es la jefa de prensa del PSOE o...? ¿Le pregunto? No sé. ¿Pero harta de qué? Yo estoy harto de la censura. Y de la censura. Y yo estoy harto de los periodistas para echarnos del Congreso de los Diputados por... ...que vosotros no lo hacéis. Inacitables es que censuréis continuamente nuestras preguntas que son educadas y que nos vetéis como medio de comunicación enferradas. Tenéis que defender la libertad de prensa. Y que aquí solo se hable de la pareja de ellos y no podemos preguntar por Begoña Gómez. Es que funcionan como activistas. Es una falta de educación atacada. ¿Quería preguntar?